Bienvenidos. Este es el día número 292. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Unámonos en una oración para pedir al Señor la gracia del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra dándole honor en nuestras almas a todo lo que escuchamos y dándole honor en nuestras vidas con todo lo que vivimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 11. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles. Así habla el Señor Dios de Israel. Maldito sea el hombre que no escucha las palabras de esta alianza que yo prescribí a los padres de ustedes el día en que los hice salir del país de Egipto, de ese horno para fundir el hierro. Yo les dije, escuchen mi voz y obren conforme a todo lo que les prescribo. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así mantendré el juramento que hice a sus padres de darles una tierra que mana leche y miel, como sucede en el día de hoy. Yo respondí, amén, Señor. El Señor me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, escuchen las palabras de esta alianza y pónganlas en práctica. Porque yo dirigí una solemne advertencia a sus padres el día en que los hice salir del país de Egipto y hasta el día de hoy les he advertido incansablemente diciendo, escuchen mi voz. Pero ellos no han escuchado ni han inclinado sus oídos, sino que han seguido los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Por eso hice venir sobre ellos todas las palabras de esta alianza que yo les había ordenado practicar, y ellos no han practicado. El Señor me dijo, se han conjurado los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres que rehusaron escuchar mis palabras. También ellos han ido detrás de otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han roto la alianza que yo había hecho con sus padres. Por eso, así habla el Señor. Yo haré venir sobre ellos una desgracia de la que no podrán librarse. Gritarán hacia mí, pero yo no los escucharé. Las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a gritar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos en el tiempo de su desgracia. Porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá. Tan numerosos como las calles de Jerusalén son los altares que ustedes han erigido a la ignominia, los altares para quemar incienso a Baal. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, no eleves gritos ni plegarias en favor de ellos porque yo no escucharé cuando clamen hacia mí a causa de su desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada en mi casa? Su conducta no es más que doblez. ¿Acaso los votos y la carne sagrada alejarán de ti la desgracia? Entonces sí podrías alegrarte. Olivo frondoso de hermosa figura es el nombre que te dio el Señor, pero en medio de un gran estruendo Él prendió fuego a su follaje y arde en sus ramas. El Señor de los ejércitos que te había plantado anuncia una desgracia contra ti a causa del mal que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido para agraviarme quemando incienso en honor de Baal. El Señor de los ejércitos me lo ha hecho saber y yo lo sé. Entonces tú me has hecho ver sus acciones y yo era como un manso cordero llevado al matadero sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos al árbol mientras tiene savia arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie se acuerde más de su nombre. Señor de los ejércitos que juzgas con justicia que azondeas las entrañas y los corazones que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he confiado mi causa. Por eso así habla el Señor contra los hombres de Anatot que intentan quitarte la vida diciendo no profetices en nombre del Señor si no quieres morir en nuestras manos. Por eso así habla el Señor de los ejércitos yo los voy a castigar sus jóvenes morirán bajo la espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre no quedará ningún resto porque haré venir una desgracia sobre la gente de Anatot el año en que tengan que dar cuenta. Tú eres demasiado justo Señor para que yo te recrimine sin embargo quiero tratar contigo una cuestión de justicia ¿por qué prospera el camino de los malvados y están en paz todos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces crecen y producen fruto tú estás cerca de sus labios y lejos de sus sentimientos pero tú me conoces Señor tú me ves has ondeado mi actitud hacia ti arrastralos como ovejas al matadero resérvalos para el día de la masacre hasta cuándo el país estará de duelo y se secará toda la hierba del campo por la maldad de los que habitan en él perecen las bestias y los pájaros porque ellos dicen él no ve nuestros senderos si ya te fatiga una carrera de a pie ¿cómo competirás con los caballos? si en una tierra de paz no te sientes seguro ¿qué harás en la espesura del Jordán? porque hasta tus hermanos y la casa de tu padre hasta ellos mismos te traicionan ellos mismos gritan a voz en cuello detrás de ti no te fíes de ellos cuando te dirigen hermosas palabras he abandonado mi casa he rechazado mi herencia he entregado lo que más quería al poder de sus enemigos mi herencia ha sido para mí como un león en la selva ella lanzó rugidos contra mí por eso la detesto mi herencia es un pájaro multicolor asediado por las aves de rapiña vayan reúnanse todas las fieras del campo vengan a devorar muchos pastores han arrasado mi viña han pisoteado mi parcela han hecho de mi parcela deliciosa un desierto desolado la han convertido en una desolación está de duelo desolada delante de mí todo el país está devastado sin que nadie se lo tome a pecho por todos los montes del desierto llegaron devastadores porque el señor tiene una espada que devora de un extremo al otro del país no hay paz para ningún ser viviente sembraron trigo y cosecharon espinas se han agotado sin ningún provecho avergüénsense de sus cosechas por el ardor de la ira del señor así habla el señor a todos mis malos vecinos que tocan la herencia que hice heredar a mi pueblo Israel yo los voy a arrancar de su suelo y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos pero después de haberlos arrancado me compadeceré nuevamente de ellos y los haré volver cada uno a su herencia y cada uno a su país y si ellos aprenden los caminos de mi pueblo jurando por mi nombre por la vida del señor como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal entonces serán edificados en medio de mi pueblo pero si no escucha yo arrancaré a esa gente la arrancaré y la haré desaparecer oráculo del señor palabra de Dios te alabamos señor del libro eclesiástico capítulo 11 versículos del 18 al 34 un hombre se enriquece a fuerza de empeño y ahorro y que recompensa le toca cuando dice ya puedo descansar ahora voy a disfrutar de mis bienes él no sabe cuánto tiempo pasará hasta que muera y deje sus bienes a otros sé fiel a tu obligación entrégate a ella y envejece en tu oficio no admires las obras del pecador confía en el señor y persevera en tu trabajo porque es cosa fácil a los ojos del señor enriquecer de un solo golpe al indigente la bendición del señor es la recompensa de los buenos y en un instante él hace florecer su bendición no digas que me hace falta que bienes puedo esperar todavía no digas ya tengo bastante que males pueden sobrevenirme aún en los días buenos se olvidan los malos y en los malos se olvidan los buenos porque es fácil para el señor en el día de la muerte retribuir a cada hombre según su conducta una hora de infortunio hace olvidar la dicha y las obras de un hombre se revelan al fin de su vida no proclames feliz a nadie antes que llegue a su fin porque sólo al final se conoce bien a un hombre no hagas entrar a cualquiera en tu casa porque el falso tiende muchas emboscadas el corazón del soberbio es como una carnada igual que un espía espera que des un mal paso está al acecho para deformar el bien en mal y es capaz de manchar las cosas más limpias una chispa enciende muchos carbones y el pecador tiende emboscadas sangrientas cuídate del malhechor porque él engendra maldades no sea que te deje manchado para siempre alberga a un extraño y te traerá complicaciones y hará de ti un extraño para tus propios parientes palabra de Dios te alabamos Señor comienzo del evangelio según San Juan capítulo primero versículos del 1 al 28 al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios al principio estaba junto a Dios todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era luz sino el testigo de la luz la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció vino a los suyos y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre sino que fueron engendrados por Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria la gloria que recibe del Padre como hijo único lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él al declarar este es aquel del que yo dije el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios el que lo ha revelado es el hijo único que está en el seno del Padre este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle ¿quién eres tú? él confesó y no lo ocultó sino que dijo claramente yo no soy el Mesías ¿quién eres entonces? le preguntaron ¿eres Elías? Juan dijo no ¿eres el profeta? tampoco respondió ellos insistieron ¿quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿qué dices de ti mismo? y él les dijo yo soy una voz que grita en el desierto hallan en el camino del Señor como dijo el profeta Isaías algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan respondió yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia todo esto sucedió en Betania al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús gloria a ti gloria a ti